Compañeros en estudio y televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque respecto al homicidio de Cristian Camilo Vargas de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado en vía hacia la cabaña en días atrás, la secretaria del interior Paula Sánchez confirmó en TVA Noticias que gracias a una declaración juramentada por parte de su familia, se pudo establecer que este hombre no se dedicaba a prestar a servicios de transporte a través de plataformas digitales, ya que en redes sociales se había mencionado que él era un conductor de Indriver y que había sido víctima de una persecución por parte de taxistas, la funcionaria indicó que esto es completamente falso, este crimen al parecer estaría relacionado por hechos de microtráfico. Mediante una declaración firmada y bajo juramento de la familia de este conductor, de esta persona, se puede determinar que no se trata de una persona que haya manejado plataformas, entonces esta fue una información falsa que se hizo viral en las redes sociales pero que no corresponde con la realidad. La secretaria del interior hizo un llamado a los ciudadanos a no creer ni replicar información falsa a través de las redes sociales. Aprovecho el momento para hacer referencia a que circulan fotografías de agentes de tránsito, circula información que casi todas falsas, entonces lo que le pedimos a la ciudadanía es que se informe a través de los medios de comunicación que como ustedes son formales, que cotejan la información porque la más de las veces las redes sociales lo que hace es difundir noticias falsas y mentirosas. El homicidio de Cristian Camilo Vargas, al igual que los registrados en la Reserva Monteleón y Sector Persia, están siendo priorizados por la Policía y Fiscalía para esclarecer los hechos.